Seis de la mañana con 53 minutos, el candidato a la presidencia de la República, Daniel Novoa, plantea bajar el costo del diésel para beneficiar a los transportistas, mientras que el aspirante, Luisa González, señaló que su gobierno invertirá en materia de seguridad en caso de ser electa. La candidata presidencial por la revolución ciudadana, Luisa González, se comprometió a ampliar la carretera a Catamayo-Loja durante un conversatorio con representantes y asociaciones de comerciantes de esa localidad. En ese marco, la aspirante cuestionó la reducción del gasto público en materia de seguridad. Y le quitaron 3 mil millones de dólares a la seguridad, a lo que es policía, fuerzas armadas, ECU. La policía tenía los UPCs, los UVCs en buenas condiciones, vehículos que funcionaban. Hoy, el 60% del parque automotor no funciona. Mientras tanto, el candidato Daniel Novoa Asin se reunió con dirigentes de las diferentes organizaciones de transporte público de nuestro país, a quienes compartió sus planes para reducir el precio del diésel y de esa forma abaratar los costos de producción. Jorge Sely, Telegrama Noticias.